Ni la opinión de mi esposo me importa. Todos los gays tienen que ser plumero. ¿Y nunca tuviste interés de investigar, de buscar a tus verdaderos padres? ¿Y sabes qué? Si yo sigo vivo, no fue por mis acciones. Fue por Dios. Como acabas de mencionar, tu vida no ha sido nada fácil. Es un honor. ¡Qué bien! Gracias, papi. ¡Qué bien! DF, la boda simbólica. Digo simbólica porque ya ustedes se casaron. Sí. Hace unas semanas atrás, legalmente. Legalmente se casó porque, bueno, es necesario, ¿no? Pero para nosotros, si no fue el momento con la familia, con las amistades, con el público y todo el mundo que estuvo con nosotros, hasta contigo, que estuviste, ese es el momento real para nosotros, ¿no? Un pedacito de papel no significa mucho. ¿Esa decisión, cuán difícil fue tomarla? Lleva ya un tiempo largo como pareja, ¿no? Yo llevo solamente tres años pensando que me iba a casar. Antes llevo casi cinco años con él, con Ryan, pero yo nunca fui un tipo que pensó que dos hombres se deben de casar, porque para mí una boda era una cosa tan innecesaria. Pero, como cosas de la vida, me enamoré tan fuertemente y quiero una familia en el futuro. Y para tener un hijo, creo que esa estabilidad, aunque fuera un papel, es muy necesaria. Entonces, mami y papi, papi nunca le importó. Papi nunca le importó tres pepinos, de nada. Lo que sí le importó fue mi felicidad y que me cuidara de las cosas fuertes, ¿no? De cualquier enfermedad y, ajá. Mami, siendo muy católica, muy cubana, mami nunca fue muy aceptable. No aceptaba mucho esto, nada de eso que diríamos. Y eso que mi hermano y yo los dos somos gays. Cuando él se casó, nadie de la familia estuvo. Y cuando yo me casé, sí estuvo. Papi estuvo en la corte con nosotros, caminando con su walker y todo. Y mami ya no camina, pero me dijo llorando por el teléfono que le hubiera encantado estar. Creo que las opiniones de lo que uno va, las creencias, se dice, ¿no? Las creencias que quizás una religión en los años. Creencias con las que a ti te criaron. No, 100%. 100%. Muy conservadoras, ¿no? Muy, muy. Yo iba a la iglesia todos los domingos. Yo era un youth group leader en una iglesia. Yo lo hice todo y de verdad que yo igual amo a Dios. Yo sé que Dios me ama. Mi homosexualidad no tiene nada que ver con nada. Para mí, si Dios no quería que eso existiera, no lo hubiera hecho. Y si fuera una decisión ser gay, ¿quién en su mente correcta va a decidir tener que estar hablando de su sexualidad? ¿Cómo piensan criar, piensan adoptar, van a alquilar un vientre? ¿Cómo lo van a hacer? Creo que adoptar. Yo soy adoptado. Mi hermano también. Y nunca me sentí necesario de más familia. Es que es mi familia. Es mi mamá. Mi papá es mi hermana. Es sangre. Sangre es nada. Es mi familia. Entonces, yo quiero adoptar. ¿Y nunca tuviste interés de investigar, de buscar a tus verdaderos padres? Mi hermano y yo somos de la misma familia biológica. Mi hermano Michael sí quiso y yo estuve para apoyarlo a él. Yo siempre digo que hay dos diferentes tipos de niños adoptados. Uno que, 50% que te dice, sí, siento un hueco, algo me hace falta, no me siento parte de. Y luego hay la otra mitad, que soy yo, ya tengo mi familia loca, ¿para qué quiero otra? Recuerda, suscríbete, presiona la campanita y comparte los videos. Ahora continúa disfrutando de esta interesante entrevista. ¡Qué bien! ¿Cómo tú reaccionarías si de repente toca tu puerta, tu verdadero padre, tu verdadera madre? Desafortunadamente, en mi caso, entiendo la pregunta y te doy la respuesta anyway, pero mis padres biológicos ya fallecieron. O sea, que sí lo conociste entonces. Yo no, Michael sí, mi hermano sí. Michael, yo estuve para apoyarlo lo más que pude. ¿No te arrepientes? No, de ninguna forma. Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi papá, tengo a mi hermana y tengo a mi hermano. No me hace falta nada, pero entendí que él sí necesitaba de eso. Y yo puedo separar la necesidad mía o la falta de necesidad mía para poder apoyar a mi hermano. Pero en el momento de físicamente ir en persona, ir a conocerlos, ahí yo dije, hasta aquí llegué. Porque para qué, ya yo tengo muchas cosas con mi pasado, con mi vida, ya yo tengo mis problemas, ya yo tengo mis cosas. ¿Para qué abrir una caja que uno no quiere? En la última entrevista hablamos de suicidio. Obviamente. Una situación que tú pasaste y que pudiste sobrepasar, ¿no? Un día a la vez. Como acabas de mencionar, tu vida no ha sido nada fácil. Irónicamente esta producción se llama Camino. Y tu camino ha estado lleno de piedras. Cien. Cien y miles y millones. ¿Y sabes qué? Si yo sigo vivo, no fue por mis acciones. Fue por Dios. Porque si fuera por mis acciones, ya yo no hubiese estado aquí. No estoy acá. Me hubiera muerto hace, no sé, ocho años. Tengo cinco años y un poco más limpio. Sí, me hubiera muerto hace mucho tiempo. Cuando dices limpio, para que la gente entienda. Limpio de drogas, alcohol. Hasta cigarrillos y ahí no fumo, no fumo, nada. Una nueva vida. Literal. Y el camino para mí es, yo siempre decía que en algún momento en mi vida yo iba a poder hacer un disco que de verdad iba a ser un nuevo comienzo para mí. Siempre lo quise hacer con Juan Carlos Pérez Soto. Y hace 21 años, lo conocí en una fiesta trovador de amigos. Servandi Florentino, Frank Santofimio, Eduardo Osorio, Fernando Osorio. Ahí, jodiendo. Y ahí se lanza a cantar una canción, Juan Carlos Pérez Soto. Y me quedé en shock de su manera de poder escribir poesía con melodía. Y hace 21 años yo le dije a Frank Santofimio en su oreja. Un día, papito. Ese me va a producir un disco. Aquí está. Y acá está. La canción, no sé, wow, me encantó ese tema. Es como un himno, la melodía, la letra. Es una letra que hace tiempo no se escuchaba. La historia de la canción. Alfredo Mateus, un genio, estaba un poco cansado de estar escribiendo las canciones urbanas. Y se sentó y escribió unas letras y una melodía, un piano, el mismo, para él. Y se lo dedica a la novia. A la semana, Juan Carlos Pérez Soto lo llama y dice, mira, tengo un chico. No le dice mi nombre, no le dice pa' qué, no le dice iBudget, no le dice nada. Le dice, tengo un chico que está escribiendo, que está empezando a producir un disco y quiere canciones como las de antes. Boleros, baladas, algo romántico, que hasta una cortavena. Tú me entiendes, algo que de verdad te agarra las emociones y te deja desbaratado. Y dice, coño, qué raro. Acabo de escribir uno. No se lo he mandado ni hasta el publishing. Mira a ver si le gusta. Escuché los primeros 42, 43 segundos, las lágrimas se me caían y enseguida le dije, esa es mi canción. Igual que la canción El Camino. Ni escuché la voz del demo. Escuché los pianos del principio. Y las lágrimas eran tan fuertemente que me salían que cada vez que la canto se me hace un poco difícil cantarla porque igual siento las mismas emociones cada vez que la escucho. Hiciste un video musical de esa canción con imágenes de MDO, de tu pasado musical. Llevo 30 años, aunque aparento 32. Llevo 30 años escribiendo, produciendo, cantando, haciendo giras. Mi primer trabajo fue con Xuxa, cantando. Y yo tenía, ¿qué? Seis, siete años. Llevo muchos años creando música. Y a mí se me olvida la cantidad de trabajo que yo he hecho. Y qué honor poder decir que sigo con 42 años este año. Sigo trabajando y creando las cosas que más en esta vida amo, que es la música. Daniel, ¿en cierto punto tú sientes que la gente te compara a veces con Pedro? Mira que yo amo a Pedro. Es un tremendo hermano mío. Lo amo. Buena voz también. Buenísima. Su registro es bárbaro. Y algún día cantaremos algo juntos. Eso ya está en el plan. En el momento adecuado. La razón por la cual a mí me molesta, y hasta él diría lo mismo. Me atrevo a decir que él diría lo mismo. Él y yo somos tan diferentes en el mensaje que estamos dando al mundo con nuestra música. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, su vida completa está en el mundo LGBT. LGBT. ¿Y la tuya? La mía no. Y lo hago a dredes. No porque uno es mejor ni peor. No me identifico. ¿Cómo me explico? No todos los hombres gays son iguales. Como no todos los hombres que no son homosexuales son iguales. ¿Qué te diferencia a ti de Pedro? Somos diferentes personas. ¿Como gays? Simplemente somos diferentes. Sus gustos no son mis gustos. Él está 100% activista con el mundo LGBT. Yo soy muy orgulloso de ser quien soy. Pero mi vida no. Mi música no. Mi relación no. Mis amistades no. Mi familia no se rodea por el mundo LGBT. Igual que siendo un artista no LGBT, la gente te juzga, te dice esto, te dice lo otro, te dice esto y te dice lo otro. Igual en el mundo LGBT. Te dicen las mismas cosas. Yo no me identifico con uno ni la otra. Simplemente soy Daniel René. Y soy un ser humano. Soy hombre. No soy un gay. Mi música no es música gay. Mi imagen. Hoy estoy vestido así. Mañana quizás no. Hoy me siento sin necesidad de expresarme con todo el maquillaje, con las uñas, para mantener la integridad de este discazo que yo he creado con Juan Carlos Pérez Soto. Porque yo entiendo cómo es el mundo y la gente empieza a ponerte en unas categorías que yo no quiero estar y no voy a estar. Daniel, mucha gente estará diciendo ahora mismo, él acaba de decir que no es gay, pero se casó con un hombre. Yo no dije que no soy gay. Soy tremendo homosexual. Yo me casé con un hombre. Voy a ser padre algún día, si Dios quiere, con mi esposo. Pero hay diferentes tipos de hombres. ¿Tú eres igualito a él, por ejemplo? No. Diferentes. Tus gustos son diferentes. Tus gustos de ropa. Tus gustos en mujeres. Tus gustos en música. Tus gustos en cómo te haces el pelo. ¿Todos los gays tienen que ser igual? ¿Todos los gays tienen que ser plumeros? No. Yo puedo hacer la decisión en ponerme las plumas si me da la gana. ¿Qué te espera de esta producción? Yo no tengo esperanzas. ¿Cómo que no? No tengo esperanzas. Es la verdad. Yo nunca creo música para TikTok. No creo música para una audiencia. No creo música para ganar un Grammy. Yo creo música porque Dios me tiene vivo. Y tengo la oportunidad de crear música. Y música buena. Y si la gente quiere juzgar mi música por yo ser homosexual o tener una compañía, un brand de maquillaje, bueno, entonces no mereces escuchar la canción, no mereces escuchar la producción y no mereces vivir las emociones que Juan Carlos Pérez Soto y yo hemos creado con el disco. Entonces no hice la música para ti. Hice la música para la gente que pueden recordar, acordarse de gente como Elton John, gente como George Michael, gente como, no sé, vamos a decir, Juan Gabriel, gente como Ricky Martin, Pablo Alborán, que crean música por crear música buena. Su sexualidad no tiene nada que ver. ¿Verdad? No tiene nada que ver, pero el público señala. That's not my problem. No es mi problema. El público juzga, el público comenta por las redes sociales. 100% Y por eso existen las opiniones. Son como narices. Todo el mundo tiene uno. Y no necesariamente me importan las narices de la gente. Solo me importa mi espacio, aquí. Ni la opinión de mi esposo me importa. La opinión de Dios y la opinión mía. That's it. Para ti, ¿cuál es importante este lugar donde estamos? Un escenario. Tú te has criado en este entorno. En este piso. ¿Morirás aquí? Sí. Yo digo que por siempre, hasta el día que ya yo no pueda, voy a estar acá. Hasta el día que ya la voz no me salga, voy a estar acá. Hasta el día que Dios un día me diga en la oreja, hasta acá llegaste. Yo voy a seguir siendo la persona que soy, el hombre que soy, haciendo música. Voy a mantener mi brand de maquillaje. Voy a seguir siendo el artista creativo que soy. Algún día tengo todo el maquillaje. Algún día no. Algún día estoy cantando balada. Algún día estoy cantando dance. Soy músico y soy creativo. No soy un, una cosa. Esta pregunta está muy trillada y va a ser la última que voy a hacer. Oh, oh. Si tuvieras la oportunidad de verte con Daniel René, ese muchachito que comenzaba en MDO, lleno de sueños, ¿qué conversarías con él? Le diría, no te guíes por las opiniones de la gente. No te dejas no te dejes afectar por lo que tú crees que la gente espera de ti. La gente siempre quiso tanto de mí. Trataban de ocultar la entidad que yo siempre fui naturalmente. Párate un poco más, hombre. No te pongas eso. Los hombres no dicen esas cosas. Los hombres no lloran. Pues perdón, yo soy hombre y si a mí me da la gana de llorar, voy a llorar. Si me da la gana de reír, voy a reír. Yo no soy menos hombre o más hombre y si pudiera dármeme la oportunidad de volver a los años de 14 años, 15 años, uf, como me encantaría darme un abrazo y decirle, te amo, vas a estar bien y haz lo que te da la gana. No te guíes por las esperanzas de las otras personas. Daniel, gracias por ser tan sincero. Gracias por la oportunidad de conversar contigo. A ti, papi. y por este momento tan exclusivo que nos has dado. A ti, Tony. Yo te quiero. Un fuerte abrazo. Thank you, Tony. Gracias por ver el video.